A partir de todo este tiempo de pandemia, nos fuimos organizando, digamos, de a poquito. Todos los que quieran tener, tramitar su DNI, pasaporte u otro trámite, tienen que llamar al número de teléfono 514-486. Ese número es solo del registro civil, así que llaman ahí y nosotros los vamos a guiar lo que necesitan. Ese número es para sacar turno y hacer consultas. El vía mail solamente para consulta, no para sacar turno. ¿Hay demora en cuestiones de trámite también por la pandemia? Sí, mira, hará cosa de 10 días, nos informaron desde el RENAPER que más o menos están demorando unos 90 días los DNI. Y pasaporte no sabemos, porque como pasaporte, digamos, en este momento nos dicen que no tomemos, pero nosotros los tomamos, los pasaportes, digamos, algunos los vamos tomando. En cuanto a las actas que ahora, a partir del primero de enero, lo tienen que pedir por el ciudadano digital, entonces hay dos opciones. Tienen la opción de pedir al registro civil o la opción del CIDI. Yo les recomiendo a la gente que la pida al CIDI. Después, si tiene algún inconveniente, me llama por teléfono. Pero en el CIDI porque ya viene la firma digital. En vez de sacar el registro civil, tiene la firma manuscrita. Y la digital hoy en día tiene mucho más valor que la manuscrita.